Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de algunos de mis juguetes de Transformers Y ahora volvemos a revisar una figura más de la serie Transformers Cybertron Que bueno, que como yo ya le dije anteriormente junto con Armada y Energon Es una de mis tres series favoritas de Transformers Y que además componen la trilogía de Unicron Y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar otro clase ultra y se trata de Transformers Cybertron Wingsaver Bueno, podemos ver que esta figura es idéntica al diseño de la serie animada Bueno, aquí pueden ver que Wingsaver, esta figura que es bien grande Ya que como yo ya lo dije es un clase ultra Bueno, su modo alterno es un avión de combate Se supone que es modelo A10 Thunderbolt Y bueno, pueden ver que el color que dominan esta figura es el color blanco Y bueno, podemos ver que tiene tonos rojos, por ejemplo acá en la nariz En las puntas de las alas también tiene rojo Bueno, también tiene negro en lo que es... Voy a alejar un poco la toma Podemos ver que tiene negro acá Negro acá, bueno Acá también tiene negro, tiene gris también, amarillo Bueno Bueno, los misiles también tiene acá amarillo Bueno Estos lanzamisiles son de color negro también Lo mismo que esto Lo mismo que este tiene amarillo acá Bueno, podemos ver que la figura puede rodar Ya que podemos ver que tiene Podemos ver que tiene tres ruedas de aterrizaje Tres trenes de aterrizaje como ustedes pueden ver Y bueno Podemos ver el símbolo Autobot Como una... Que está simulando el escudo de una fuerza aérea En ambas alas Como ustedes pueden ver Muy bonita esta figura Y bueno Bueno, podemos ver además Bueno, vamos a ocultar su tren de aterrizaje delantero Y bueno Podemos ver que ahí tiene un botón Que si lo apretamos Podemos ver que tiene luces y sonidos Y bueno Y aquí está su cyber llave Si insertamos su cyber llave Eso Se... Se abre la nariz del avión Y bueno También tiene También se puede Hacer con las luces Con las luces Con las luces y sonidos De esta figura Bueno, ahí podemos ver que tiene bien detallada La... La... ¿Cómo decirlo esto? La cabina Muy bonita esta figura Y bueno También decirles Que esta figura se combina con El Optimus También perteneciente a Cybertron Que también lo tengo Y muy pronto Voy a tener el video review De cómo se combinan Wingsaver y Optimus Prime Que también son de Cybertron Y bueno Ahora Sin más que decir Vamos a empezar la transformación Bueno Lo primero Vamos a desprender Las turbinas La... El lado de las turbinas Que bueno Serán El... Que se van a hacer las piernas Bueno Bueno La cola del avión La vamos a Subir Vamos a subir la cola del avión Bueno Vamos a Vamos a rotar Vamos a rotar Vamos a rotar Vamos a rotar Esta... Esta pieza Y bueno Vamos a girar Las turbinas Bueno Esta... La... La hélice de esta Quedan así Y bueno Ahora vamos con esta otra Hélice Con la cual Hacemos lo mismo Lo ponemos En la misma posición Que la otra Bueno Ahora vamos a Veamos Si se puede Bueno Ahí quedó Bueno Dejémoslo así De todas maneras Bueno Ahora Las... Estas... Las alas De las alas traseras Son... Ahora las alas traseras Bueno Vamos a... Ahí sí Las alas... Perdón Se me abrió esto Ahora... Ahora las alas quedan así Las alas traseras Y eso se convierte en los pies De su modo robot Bueno Vamos a subir un poco más la toma Bueno Ahora a continuación Esta... Esta parte Bueno La nariz La parte frontal del avión Vamos a bajarla La parte frontal del avión Vamos a bajarla Y... Y bueno Y queda así Bueno Queda finalmente así Como espalda Este mecanismo Molesta demasiado Pero no importa Vamos a enderezar la figura Para que no... Se pueda caer Ups Está muy inestable Vamos a tratar de enderezarla Enderezar la figura Bueno Ahí... Ahí quedó Y bueno Eh... ¿Qué más? Eh... Ya Ahora a continuación Vamos a... Eh... Vamos a... Eh... Desplegar Eh... Vamos a... Eh... Sacar la cabeza La cabeza De este... De este Wind Saber Bueno Así queda Bueno Queda bien Queda bien alineado Su pecho También Eh... Sacamos 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 los brazos Y bueno Eh... Para que sean Eh... De hecho Esta figura Tiene seis dedos Pero Eh... Vamos a Eh... Jalar esta palanca Para que Solamente tenga cinco Ahora vamos A hacer lo mismo Con el... Con el otro brazo Eh... Esta otra Aquí también Tiene una palanca Y bueno Y así Bueno De esta manera Eh... El robot Tiene Como igual que un ser humano Y un robot Común y corriente Cinco dedos En cada mano Y bueno Eh... Ups Está muy inestable Vamos a Ver si puedo hacer una Vamos a hacer unos últimos ajustes Porque está muy inestable Bueno Eh... Esto queda así Y bueno Eh... No hay más No hay nada más que hacer Bueno Eh... Bueno Aquí está Eh... Vamos a Eh... Queda finalmente Amigos y amigas A WinCyber Clase Ultra De Transformer Cybertron Total y absolutamente Transformado A su modo robot Y bueno Eh... Decirles que Solamente me faltó Una pieza de esta figura Esas fueron las espadas Y bueno Pero Así que no Lo único que le faltó Lo único que le faltó A esta figura Son la Solamente las espadas Porque los Eh... Los... Eh... Porque el resto Lo tiene Tiene estos cañones Que bueno Se sacan Cuando se combina Con Optimus Y bueno Y tiene también Unas pistolas Que... Que bueno Al tiro se las muestro Pero lo único Que me faltó A esta figura Fueron las espadas Pero... Eh... Y es que esta figura La compré recientemente Eh... Como... Eh... Juguete de segunda mano Lo compré solamente Como... Este lo compré Solamente de segunda mano En el Persa Bio Bio Con un precio De... Veinticinco mil pesos Y bueno Eh... Ahora vamos A... Acá Y bueno Vamos a sacar Vamos a tratar De sacar estas Estas Eh... Armas que tiene Que no sé si serán No sé si serán Pistola o qué Pero... Bueno Salió una volando Espéreme Voy a buscarla Vale Ya... Eh... No sé dónde se pone En eso sí Porque... Ahí sí Ahí se pueden poner Se le pueden poner En el... Igual que la espada Se le puede poner Eh... En... En los brazos Y bueno Vamos a volver A alinear la figura Que volvió a estar Chueca Ahí e inestable A ver Eh... No Eh... No Ahí sí No Eh... Ups Está muy inestable De nuevo Eh... Ahora sí No A ver Ya bueno Ahí está finalmente Alineada Ahí nuevamente Está alineada La figura Y bueno Eh... Vamos a hacer Unos comparativos Con... Eh... Con esta figura Eh... Espéreme un momento Bueno Bueno Por ejemplo Aquí está Eh... Aquí está Eh... Cybertron Defense Red Alert Bueno Pueden ver Que son casi Del mismo tamaño Ya que ambas figuras Son clase ultra Como ustedes Pueden apreciar Bueno Y los clase ultra Tienen exactamente La misma Estatura Que las... Que las... Que las figuras Clases Voyager Bueno Eh... Vamos a dejar Este a un lado Y ahora vamos Con otra figura Clase ultra Bueno Aquí está Scorch Bueno Pueden ver que Bueno Ahí casi La misma estatura Entre ambas figuras Como ustedes Pueden apreciar Y ahora vamos Finalmente Y ahora vamos Con otra figura Vamos a Vamos a Eh... Un último comparativo Ahora con una figura Clase Voyager Por ejemplo Aquí está junto a Vector Prime Bueno Como yo ya dije En varias ocasiones Y como dije También recientemente Los... Los clases Voyager Tienen La misma estatura Que los clases ultra Y bueno Ahí pueden ver Bueno Eh... Esta figura 100% recomendable Para todos los fanáticos De la trilogía De Unicron También para los fanáticos De... De Cybertron Y bueno Y también El fanático de Armada De Energon También Y también para Y también la recomiendo Para los fanáticos De otras sacas De Transformers Y bueno Eh... Eh... Bueno Ahí pueden ver Pueden ver Que unos últimos Detalles Bueno Ahí pueden ver Que el escudo Autobot Está en su pecho Y ahí podemos ver El acercamiento A su cara Eh... Bueno Eh... Y para terminar Eh... Vamos a hacer Una prueba De sus articulaciones Bueno Tiene articulación Completa en la cabeza Tiene articulación Bueno Solamente En los brazos Es muy limitada Así que solamente Los brazos Los puede Eh... Mover hacia arriba Y hacia abajo Eh... También tiene Movimiento Completo En... En los... En los brazos Los antebrazos Tienen movimiento Completo Bueno También tienen Movimiento Completo A las piernas Bueno También tienen También tienen También hacia Hacia los lados También tiene Movimiento También hacia atrás Y hacia Y hacia adelante Bueno También La cintura La cintura También tiene Eh... Articulación Bueno Y lo mismo Que la rodilla Como ustedes Pueden apreciar Ya Eh... Eh... Bueno Así quedó Finalmente Para que Bueno No se siga cayendo Y bueno Eso es Ese ha sido Mi video review Ya les conté Todos los detalles Sobre esta figura Y muy pronto Voy a tener Como El video review De cómo Combinar A Optimus Prime Y a esta misma figura Wind Saver De Cybertron Eh... De cómo se combinan El... Precisamente El Sonic Wind Mode O en otras palabras El modo de alas sónicas Y con esto me despido Comenten De me gusta Y suscríbanse Nos vemos En el siguiente video Adiós Camifuera Chao ¡Suscríbete! ¡Gracias!